Tenoch, ¿cuál es la cumbia que más te pone a bailar? ¡Venga, peridur! Mi cumbia favorita en la vida, y creo que es la más fina, es la cumbia de los pajaritos. Y, en segundo lugar, Oye Mujer de Raymix, que es una pinche joya. Muy bien. Al rato, espérense. Que la vaya de Oye Mujer. Que la vaya de Oye Mujer. ¡Ahora! 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 ¡Un aplauso para Tenoch Huerta! ¡Ahora! Ok. Cuando vivía aquí, la canción más popular era de Elvis Crespo. ¡Ahora! 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 like, esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros, yo soy Lex Montiel nos vemos en el siguiente, bye